Esta reunión lo que vamos a hacer, la idea es informar a todos aquellos estudiantes que quieran postularse para las convocatorias de movilidad para el próximo semestre del 2018 en lo que respecta a los programas GIMA, Jóvenes de Intercambio con México, MACA, que es Movilidad con Colombia, y CRISCOS, que es el programa de movilidad con países latinoamericanos. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de jóvenes y de estudiantes puedan tener acceso a esta convocatoria y la mejor forma es informando y comunicando de qué se trata y, sobre todo, cuál es la documentación que deben presentar, cuáles son los requisitos. Hay muchos aspectos que tienen dudas, entonces la idea es orientarlos y guiarlos para que sea un número importante de jóvenes que tengan posibilidad de realizar movilidad. ¿Y justamente reciben muchas consultas de los chicos? ¿Hay más interesados? Esta iniciativa surge de este grupo justamente porque las consultas cada vez son más, cada vez más jóvenes están interesados en realizar esta experiencia de movilidad y la idea es que puedan llevarla a cabo y de la manera más eficiente o más satisfactoria. Y destacar que estos programas de intercambio están abiertos para estudiantes de las distintas carreras, de las distintas facultades. Sí, 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 para todos los alumnos de carrera de grado de las cinco facultades y después tiene otros criterios de selección que se los contaremos en la reunión.